¡Suscríbete al canal! Por eso la invité a tomar un café, para saber si se siente mejor. ¿Quieres un poco? La última vez que lo vi no podía ni afirmar su biberón. Ahora le dices que coma pastel. Bueno, espera y verás. Toma. Muy bien, amigo, cómetelo. ¿Richie te gusta? Se metió mucha comida en la boca. Sí, es cierto, mira, sácaselo. ¿Sabes qué? Anoche me fui a casa pensando, Meli no empezó la pelea. Tú, creo que has cambiado un poco para bien. No es cierto. Eres divertida, pero sin todo ese drama. Hubo drama anoche. Bien, Nettie trató de hacer como que yo había empezado el drama, pero fue ella quien empezó todo esta vez. No hice nada malo en esa fiesta. Y no voy a aceptar la culpa por esa mierda. Pero Nettie siempre se enoja conmigo por nada. Cuando todo está allá, sé que debo ignorarla. Nini explotó conmigo. ¿Quieres que Kayla te tome? Ven aquí, pequeño. ¿Has sabido algo de Robbie? ¿O Robbie ha tratado de verlo? Bueno, en realidad Robbie llamó. Y quiere verlo. Oh, wow. Bueno. ¿Dejarás que lo vea? Eso creo. Robbie es el papá de Richard. Hace meses que no lo veo. Cada vez que nos vemos, peleamos. Pero aún quiero que mi hijo lo vea. Veremos si Robbie aún quiere verlo. Yo estoy perdiendo la paciencia. Richard tomó unos tragos en la fiesta de cumpleaños de Sissy. Y después de eso, Annie, Josh y yo queríamos salir a divertirnos un poco. Y Richard me preguntó si quería que me miraran por querer salir a divertirme. No soporto a los hombres celosos. Me estoy cansando de que me controlen. Solo quería salir y divertirme con mi esposo. No porque quiera ser sociable, significa que quiero estar con otro hombre. Ya no sé qué más hacer. Estoy perdiendo. Realmente estoy perdiendo la paciencia. Siempre dices eso. Kayla siempre ha sido la perfecta esposa gitana y siempre ha dejado que Richard la controle. nunca lo abandonará. Me han controlado toda la vida. Pero no poder salir a divertirme con mi esposo porque es demasiado celoso como para sacarme de la casa, eso es otra cosa muy diferente. Eso realmente abrió mis ojos. Yo amo a Richard, pero los hombres gitanos son muy celosos y controladores. Y creo que a Richard se le pasó un poco la mano. A mí me pasó lo mismo. Y me aburrí. Lo dejé. Estoy a punto de abandonarlo. ¿Estás hablando en serio? Estoy llevando a Richard a ver a su padre. Hace meses que no lo veo, pero realmente estoy tratando de hacerlo mejor por mi hijo. Si fuera por mí, ni siquiera iría a ver a Robbie. No importa lo que pase entre yo y Robbie, el hecho de que Richard pueda ver a su papá me alegra mucho porque realmente merece verlo. Adelante. ¿Está durmiendo? Sí, así es. Hola, hijito. No vayas a despertarlo. Sí, lo haré. Si lo despiertas, tú tendrás que lidiar con él. Despierta. Despierta. No lo molestes. Despierta. Despiértate. Muy bien. Vamos, cálmate. Cálmate. Te dije que no lo despertaras. Dite odio. No me odia. Dite odio. Me conoce más que a ti. Sí, es culpa tuya. No, eso no es mi culpa. Sí lo es. Robbie solo ha visto a Richie dos veces en toda su vida. Y quiere culparme por eso. Nunca he prohibido que Richie vea a su papá. ¿Quieres que te dé comida? Me dijiste que le gustaba el puré, así que le hice un poco. Oh, cerdito. Cerdito. Tu papi nunca te ha dado comida, así que te sacaré la camisa, porque él no sabe que a ti te gusta mancharte entero. No lo molestes ahora. No le gusta. ¿Sabe gatear? No. ¿Sabe caminar? No. ¿No? Va a tener que hacer ejercicio, vamos. Veamos si puede caminar. Ya déjalo tranquilo. Robbie me está haciendo enojar como la mierda porque no para de preguntarme sobre Richard. Pero si pasara cinco minutos con su hijo, no tendría que preguntarme nada. ¿Dejarás que se quede conmigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué dejaría que se quedara contigo? ¿Por qué no dejas que se quede conmigo? Siempre está contigo. ¿Por qué no dejas que se quede con su padre? ¿Por qué dejaría que se quedara contigo? Porque es mi hijo. Claro. Está aquí en p*** parte gracias a mí. No me importa eso. ¿No te importa? No. Él es mi hijo. Es mío. He estado en su vida desde siempre. Muy bien. ¿Por qué? Cuando trato de estar con él, mira lo que haces. Te contradices sola. ¿Sabes lo estúpida que suenas ahora? Me contradigo a mí misma. Dijiste, yo crié a mi hijo, yo crié a mi hijo. Pero te pedí que pasara la noche conmigo y no me dejaste. ¿Por qué dejaría que se quedara contigo? ¿Vas a cambiarle el p*** pañal? No, Robby, no toca la m*** de bebé. No es cierto. Ven aquí. No soy estúpida. Él va a tratar de secuestrar a mi hijo. No dejaré que se quede con mi hijo ni una noche. ¿Quieres que pase una noche contigo? Sí. No dejaré que eso pase muy pronto. Vas a tener que probarme que puedes ser un buen papá. ¿Debo probártelo a ti? Debes probarme que puedes cuidarlo bien. Es en serio. Es en serio. Tuvimos un hijo juntos. No es cierto. Tú no tienes un hijo, yo tengo un hijo. ¿Quién lo dice? Tú lo dices. Yo lo digo. Probaré que te equivocas. No me costará probar que no estás apta. ¿Sabes qué? Vamos a dejar esto hasta acá. Ahora quiero decirte a la cara que no me llames y no hagas nada. No volverás a ver a Richie. Nunca. Te lo prometo. No es una amenaza, cariño. Muy bien. Entonces en eso quedamos. Así que me voy. Por favor. No haré... ¡Cadr***! ¡Crece de una vez! Y no volverá a ver a su hijo. Oh, santo cielo. Esta fue la peor idea del mundo. Me alegra que Robbie solo trate de ver a Richie cada seis meses. Vete. Adiós. Nos vemos. Está muerta. No. No. Si, no. No.